Hola, hola mis amores, pues aquí mis amores una vez más aquí con ustedes haciendo este video de maquillaje y entonces mis amores, pues les voy a estar mostrando que paletas vamos a estar trabajando el día de hoy vamos a trabajar con esta paleta de Anastasia, y vamos a estar usando estos colores que yo les voy a estar mostrando ahora para transición mis amores voy a usar este colorcito de aquí, este de aquí y lo voy a estar haciendo con esta brochita de soba mis amores pues nada mis amores me he estado recuperando de lo más bien, gracias a Dios, ya yo tengo puesta la base y voy a trabajar en lo que es la transición, vamos a estar usando esa mis amores para darle un poco de luz al párpado, esta parte de aquí mis amores este color mis amores es un poquito mate pero tiene un poquito de satín también y voy a estar cerrando mis amores el corrector que puse ahí en los ojos porque ya yo hice eso para estar adelantando entonces mis amores voy a usar este colorcito de aquí este de aquí y lo voy a estar haciendo mis amores con esta brochita que es parecida a lo que es un poquito más anchita aquí pero es como un poquito más ovalada de soba mis amores esta paleta pigmenta muchísimo así que yo les recomiendo que cuando estén trabajando con ella mis amores que lo hagan de poquito a poquito y así como es limpia para brisa vamos a estarle dando aquí para estar uniendo esa zona la idea de este maquillaje mis amores es difuminar bien para que no se vean las rayas muy marcadas mis amores vamos a trabajar esta de aquí y lo vamos a hacer con una brochita así un poquito finita porque la idea es que quiero trabajar esta zona de aquí y lo quiero hacer bien bien chiquito recuerden que siempre tomar poquito poquito producto porque pigmenta mucho mis amores quiero hacer como un triangulito ahí mis amores entonces mis amores vamos a estar trabajando con esta rojita de aquí en lo que es en el centro y vamos a hacerlo mis amores con esta brochita plana de soba cogiendo poquito producto y vamos a difuminar con esta brochita de soba para unir las rayas, las uniones con esta anaranjada que está aquí color durazno vamos a trabajar con esta brochita de soba que es un poquitico más anchita cogiendo poquito producto mis amores y vamos entonces a trabajar en todo porque quiero darle un color anaranjado pero a la vez que resalte el rojizo de abajo y darle las uniones para ir integrando los colores entonces mis amores con esta carmelita que está aquí con este carmelita este de aquí arriba vamos a trabajar un poquitico en lo que es en en esta zona de aquí y vamos a difuminar hacia adentro mis amores vamos a hacer lo mismo en el otro lado y difuminamos hacia adentro le damos un redondel y hacia adentro para ir integrando lo que es las uniones con esta brochita que es bien finita vamos a hacer lo mismo vamos a darle el color en la parte de abajo y vamos a empezar como mismo fuimos empezando con esta de aquí para ir integrando los colores mis amores con esta de aquí vamos a hacerlo con esta brochita que es angular mis amores con esta de aquí bien Hacerlo en lo que es en el bordecito de las pestañas, pero de aquí hacia atrás. Y lo vamos a hacer también en la parte de arriba. Estamos haciendo un delineado, pero con la misma sombra. Y lo hacemos en el otro lado también, este lapicito de color beige vamos a delinear la línea de agua. Entonces quitamos el exceso de lo que ha caído de la pintura. Vamos a ponerle máscara de pestañas y al final yo me pongo las pestañas, pero ya voy a ir adelantando esto para que se vaya secando. Y ahí se va secando. Y no se damos tiempo porque se dan un poco las pestañas. Entonces vamos ahora a poner el corrector en esta zona de aquí. Y también con este, porque puse un poquito de iluminador, porque lo que quiero es iluminar y corregir esa zona. Y lo vamos a hacer con la multibrend. El corrector de beca, mis amores, en crema y este es el corrector. Y lo que hice fue unir los dos, porque lo que quiero darles es un glow y iluminar esta zona de aquí. Con los polvitos de... no, lo voy a hacer con este, mis amores. Con... a ver, como los polvitos traslúcidos de Laura Mercier. Los voy a hacer hoy con esto porque quiero probarlos. Yo nunca los he usado, es la primera vez que los voy a usar. Primera vez que los estoy usando. Lo encargué, precisamente para probarlo, porque los que yo uso son los polvitos de... los meteoritos de Garlen. Porque quiero hacer un review, a ver cómo se comportan las líneas de expresión. No sé, vamos a ver. Entonces voy a... a contornear, mis amores, con este de Benefit. Y lo voy a hacer con esta brochita de soba angular. No sé. No sé. Amores ya me puse las pestañas Voy a ponerme el rubor con este colorcito de Milani Que es un color durazno Mis amores y es el número 9 El número 5 Mis amores y lo voy a estar haciendo con esta brochita de soba mis amores Me encanta este rubor Porque tiene unos destellitos preciosos Me gusta ponerme mucho Aquí hay una manzanita, me gusta mucho Esta hotline, este iluminador de Laura Mercier Precioso que es mis amores Lo voy a estar usando con esta brochita de Sephora Precioso que es mis amores Con este lapicito Voy a estarme delineando Lo que es el borde de los labios Voy a quitarme el exceso mis amores De Me quité el exceso de De los mestantes que tenía en los labios Me estaba hidratando los labios Me estaba maquillando Y entonces eso me lo quité para que pudiera fijar bien el El pintalaje Un secreto mis amores Para que los labios se te salgan un poquito más grandes Apretar así Y hacerlo en el borde ¿Ves? No notan este lado o este lado que parece más grande Y entonces mis amores Con este creyón de Anastasia Voy a estar pintándome Los labios Y entonces me voy a sellar El maquillaje Con este mis amores Que es agua de rosa Que se le ha gustado en otras ocasiones Entonces mis amores Así es el maquillaje Quería mostrarles a ustedes Este maquillaje Bueno mis amores Espero que les haya gustado este maquillaje Este maquillaje Es para todas aquellas personas Que tienen piel madura Y De la manera en que yo me maquillé Pues ustedes también así lo pueden hacer Y si tienen algunos truquitos Pues también déjenmelo saber Las quiero muchísimo mis amores Suscríbanse al canal Las que están viendo este video Y no se han suscrito Para cada vez que yo baje un video Ustedes sean las primeras privilegiadas Mis amores En recibir Estos mensajes Y tengan el deleite De ver los videos Primero que nadie Pues mis amores Las quiero muchísimo Me he estado recuperando De lo más bien Gracias por sus mensajes Mis amores Gracias por compartir estos videos Y nos vemos mis amores En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!